En Fiat, la transición energética es más que un objetivo marcado para 2027, la fecha marcada en el calendario de la marca para ofrecer una gama formada exclusivamente por automóviles 100% eléctricos. Cinco años antes, la firma italiana da sus primeros pasos para cumplir con esta ambiciosa meta. El nuevo Fiat 500 puede considerarse el gran abanderado de esta nueva era. La versión eléctrica del icónico automóvil italiano ha sido el turismo urbano cero emisiones más vendido en España durante el mes de octubre. Se comercializa con dos niveles de autonomía, 190 kilómetros y 320. El icónico Fiat 500 ofrece versiones con la tecnología Mile Hybrid en carrocería hatchback y descapotable cabrio. En ambos casos tiene un motor que desarrolla 51 kilovatios y gracias a la hibridación registra unas emisiones de 108 gramos kilómetros de CO2. Por su parte, el Fiat Panda dispone de esta tecnología tanto en el Urbano City como en el Aventurero Cross, con unas emisiones desde 109 gramos kilómetro y un consumo de 4,8 litros a los 100 kilómetros. En el segmento de los compactos nos encontramos con el Fiat Tipo que incorpora en sus gamas hatchback y station wagon una alternativa MHEV de 97 kilovatios. Con las necesidades diarias de familias, empresas y autónomos en mente, el Fiat dobló presenta soluciones ingeniosas e innovadoras que hacen más fácil y mucho menos estresante la conducción en trayectos urbanos. Fabricado en Vigo supone un paso más en el proceso de electrificación de la marca. Equipa un motor eléctrico de 100 kilovatios y una batería de 50 kilovatios hora que permite más de 280 kilómetros de autonomía.